Dame tu amor Nunca pude aprender a olvidarte Y yo que siempre pensé fácilmente lo haría Darte me hizo tanto bien aquí muy dentro Donde solo una vez alguien me ha enamorado Ahora me doy cuenta que sigues viviendo en mi Hoy me siento abandonado Mi corazón sintiendo un gran amor por ti Dame tu amor, no quieras verme sin ti una vez más Déjame darte cariño otra vez Hoy me siento tan solo Mezclando en vivo Y aún veo en ti 503 Dime tu amor tan sincero latir No tengas miedo que no te haré más Voy a quererte más Música 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 Quedaría yo Quedaría yo Que fueras tú La que me espera Cuando vuelvo a casa Cada día En vez de esta total melancolía En vez de esta maldita soledad Quedaría a la vida Quedaría yo Quedaría yo Que fueras tú de mi cama, nunca he deseado, amigado a nadie tanto, como te quiero a ti tanto. Nadie a mi vida, pero hoy ni me has mirado, y estoy a punto de morir enamorado, pero voy a golpear tu corazón, hasta que escuches mis llamados. Quedaría yo, que fueras tú, quien extrañaba, que se llevara siempre, esperando. Porque presiento, que estoy seguro que sin tomarte siquiera, con el tiempo ya, ni me recordarás. Quintos tres, Radio Son, Víctor DJ. La tristeza me da, al saber que te vas de mí, sin importarte siquiera, sin sufrir. Y hoy me quedo solo, sin tu amor, esperándote, porque presiento, que algún día volverás. Que te acuerde un poco más, porque otra vez no te quiero amar, que no te importe, al cabo es la última vez. Quiero grabar el sabor de tu piel, y de tus besos, porque presiento, que algún día volverás. Y estoy seguro que tú, con el tiempo ya, ni me recordarás. Y estoy seguro que tú, con el tiempo ya, ni me recordarás. Y sin embargo yo, esperaré por ti, hasta el final. Perdóname con Dios, te mentí como me mintieron, y te llenaste de esperanza. Desde niño tuve mucho, y en la vida encontré muy poco. Quintos tres, Radio Son. Poco, poco, poco. Víctor DJ. Me cambiaste la vida, de la noche a la mañana, yo pensé que no te amaba, y al inicio te maltrataba. Desde niño tuve mucho, y en la vida encontré muy poco. Solo mujeres equivocadas, me acostumbraron al amor violento, una pasión con sufrimiento, que me secó los sentimientos. Perdóname por Dios, perdóname si yo, te hice tanto, tanto daño. Perdóname por Dios, perdóname por Dios, sin darme cuenta yo, te hice lo mismo que a mí me hicieron. Perdóname por Dios, sin darme cuenta yo, te mentí como me mintieron. Te engañé como me engañaron, en tu cara vio esa tristeza, que antes estaba en la mía. Desbrozaste un corazón, y cómo duele, siento como muere toda mi ilusión. Lo que estoy diciendo Me impide reclamar 503 Radio Son Me he rotado y sin cariño Me has dejado Cuando todo el corazón Yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos Tu recuerdo, nuestro amor Me destrozaste un corazón Y cómo duele Cuando lo que más tú amas Te hace daño Sin saber ni imaginar Lo que estoy sintiendo Unido en mi garganta Me impide reclamar Fuiste tú Fuiste tú Te robaste la mujer Que era mía Que era mía Escúchame Y perdóname Recuerdo que Tú me decías De un amor De un amor Yo no sabía Que era ella A quien querías A quien querías En verdad Que yo no Que yo no No lo sabía No lo sabía Te quiero Te quiero Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Mezclando en vivo 503 503 Radio Zon Cuando dices que no Que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Cuando dices que no Te quiero besar Acaso no sabes Lo que yo busco Es solo un poco jugar Ah, ah, ah Solo un poco Pero la verdad He podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Pero tú No quieres nada de mí Ni siquiera Dejos de andar En que tú No me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Quiero más y más y más Solo 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 me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo Música 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 Gracias por ver el video.